Creo que este año no tuvimos descanso, ya arrancamos con las prácticas de fútbol femenino, arranca el día 10, ya la semana que viene arranca, tenemos las prácticas, comienzan día lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche y los días viernes de 1 y 40 a 3 y media de la tarde. Agregamos un día más a la semana porque bueno, se viene otro desafío que es el arranque de la liga, que ya el próximo, si mal no recuerdo, el miércoles 12 tenemos la reunión, la primera reunión de la liga y bueno, vamos a meterles. ¿Y ya con un amistoso programado? Exactamente, ya arrancamos las prácticas y el domingo queríamos hacer el clásico, ya que se juega el de fútbol, pero bueno, por algunos motivos no se dio, no sé si invitamos el complejo para hacer el amistoso de fútbol femenino porque nos sirve tanto económicamente y aparte, no tanto económicamente, sino para darle más vida, para que las chicas se entusiamen, porque si arrancó una pretemporada y jugar un clásico más allá de los resultados es algo lindo. Pero bueno, buscamos contactando y no pueden, yo no sé si todavía no están armados, bueno, cada uno sabe su club o si hay cosas internas, pero bueno, por algún motivo no pudimos, así que seguramente vamos a jugar el amistoso con Reni Descalante. Bien, ¿esto va a ser previo a lo que es el clásico fútbol mayor? Exactamente, todavía no está bien puesto el horario, pero seguramente una hora antes, la entrada va a costar igual, creo que va a ser algo accesible, de 100 pesos, tanto como el de las mujeres como el de los hombres, y bueno, como para empezar a que ruede la pelota en las mujeres. Mirá que dejaron la vara alta en el verano. Sí, sí, la verdad que bueno, como lo dije anteriormente, fue un año positivo y esperemos que este año se sumen muchas más chicas y comenzar, y este amistoso nos viene bien porque las vamos a incentivar un poquito. Y eso que decía, la invitación está abierta, que se pueda sumar todavía cualquiera. Sí, sí, justamente hoy a la mañana ya alargamos la publicidad del fútbol femenino, al igual que hockey. Hockey arranca el día 11, vamos a tener tres días en la semana también, sería martes y jueves de 8 y media, 9 menos cuarto, hasta las 10 y cuarto de la noche, y los días viernes se va a entrenar después de 12. Tratamos de entrenar después de 12, ya que tenemos un poquito más de espacio físico, y aprovechar la luz y tratar de acomodar los horarios, para que todas puedan asistir. Todo se va a desarrollar en el predio del club, ¿no? Exactamente, ya que gracias a Dios tenemos una canchita nueva, ahora pronto ya instalamos otra, y bueno, la idea es seguir sumando disciplina y meterle, ir creciendo como lo hacemos año tras año. Gracias.